¿Fue tu cumpleaños? Fue mi cumpleaños el día lunes, 20 de marzo. Acá queremos saber... Sí. ¿Quién fue la primera persona que te mandó un mensaje? Mi abuela. Me llama... Mi abuela hace una maldad, me llama... Una maldad para el resto. Me llama a las 23.54. Entonces espera hasta que sean las 12 para ser la primera en saludarme. Todos los años mi abuela Petty hace lo mismo. Una genia. Me llama 5 minutos antes, entonces se le hace en las 12 ya en... Digamos, con el teléfono. ¿El mensaje que más te sorprendió, algo que no te esperabas? El primer camarógrafo. Cuando yo trabajaba en este canal en BDB. Javi, que lo adoro, que él ya no trabaja más tampoco de camarógrafo. Él también todos los años me manda mensajes. Lo quiero Javi. ¿Apareció algún ex? No. No, 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 no. No, 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 no hay. ¡Pregunta! ¡Desubicada! ¡Desubicada! ¡Vos no controlás! ¡No me encontró! ¡Sabes que te vas! ¡Te vas! La gente quiere saber. La gente quiere saber.